Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de cualquier persona. Sin embargo, es común encontrarse con jóvenes, niños y niñas que no las comprenden al 100% y que tienen dificultades para estudiarlas. ¿Matemáticas? No tanto. ¿No? ¿Por qué? ¿Son difíciles? Sí. ¿Sí? Y me cuestan. ¿Te cuestan? ¿Por qué? Porque llevan unos problemas a veces de restos o de sumas o de divisiones. Ajá. ¿Y crees que son importantes para...? ¿La vida? Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedes... para que cuando vayas a algo a comprar, cuando te den tu cambio ya haces tus cuentas. ¿Crees que son fáciles o difíciles? Un poco difíciles. Difíciles. Oye, ¿y crees que son importantes para la vida? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... cuando vayamos a una tienda podemos comprar algo y tenemos que... ¿Cómo se llama? Que ir haciendo nuestras cuentas. Las matemáticas ayudan a las personas a desarrollar el pensamiento lógico, el razonamiento ordenado y a tener una mente ágil. Por ello, los especialistas recomiendan aprovechar estas vacaciones y acercar a los niños a esta ciencia. Pueden surgir muchas situaciones en la interacción en el día a día, ¿no? O sea, con los niños, que se pueden trabajar y pensar matemáticamente, ¿no? Va desde muchas cosas, ¿no? Y no necesariamente les tienes que decir, sentémonos a hacer matemáticas o hagamos matemáticas, ¿no? Desde calcular un descuento, en el kilometraje de autos, pagar en el transporte, hasta investigaciones médicas y tecnológicas. Las matemáticas se encuentran en todas las áreas, aunque conservan una mala fama entre las personas. Y esto provoca el rechazo a aprenderlas. Hay una creencia también generalizada en la sociedad y que se transmite a los estudiantes que la matemática es difícil y que no sirve para nada, ¿no? Entonces, en la misma casa, los padres hacen comentarios, ¿no? Se genera esa creencia que también representa como una limitante para cuando los niños tengan que experimentarlo en la escuela. La experta refiere que existe la necesidad de mejorar la formación matemática de los maestros, además, del apoyo de los padres para que puedan promover el hábito de aprender matemáticas y así formar profesionales. Cada vez tenemos menos personas que deciden estudiar carreras que tienen que ver con ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Eso es un problema para nosotros como país, porque esas carreras también representan como, pues ahora sí que profesionistas que van avanzando y que también representa el avance tecnológico. Con imágenes de Raúl Arellano e información de Devani Granados, hasta que noticias.